Grupo NUIFER, asesores y corredores de seguros. Tu salud es lo más importante. Te ofrecemos el plan de seguridad médico local o internacional que necesitas, adaptado a tu presupuesto con la mayor garantía de cobertura. Trabajamos con todas las áreas de seguros, vehículos, seguros full, de ley, con cobertura ampliada. También ofertamos el Sindicato Nacional de Choferes y además te aseguramos todo riesgo de construcciones, viviendas, negocios, finanzas, accidentes y seguros de vida. En Grupo NUIFER protegemos todo lo que amas. Calle Hermanas Mirabal, Plaza Hostal Jarabacoa, con el teléfono 809-737-2824. En Grupo NUIFER protegemos todo lo que amas.